Bienvenidos a nuevo video y bienvenidos a GoldGamer 2.0 Bueno, hoy vamos a descargar, van a descargar, Clash Mini, link directo por Mediafire Les voy a estar dejando el link en la descripción o en los comentarios fijados, en ambas partes Y para que no tengan que usar ningún acortador, ni nada de eso, ni publicidad, ni nada de eso Y bueno, hoy subí en short un video corto diciendo que esta noche había videos sí o sí y voy a cumplirlo Porque ahora voy a empezar a subir videos de descargas de otros juegos Además de los Hack Room de Pokémon, de otras Rooms, de otros juegos, de todo eso Y bueno, ahora sí, eso era todo, solamente para descarguen el APK de Polintalan Por Mediafire Y bueno, eso sí, ahora sí, eso era todo Me despido y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!